¡Gracias! 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 Estudirá como las aguas sobre la mar y será llena la tierra de su gloria y estuvirá como las aguas sobre la mar. No hay otro nombre dado a los torres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria. En tu mirada, como las aguas sobre la mar, y será llena la tierra de su gloria. En tu mirada, como las aguas sobre la mar. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Dale la gloria al Señor! ¡A la mano es Jesús! ¡Gracias a Dios! 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 Porque el Señor todopoderoso reina Porque el Señor todopoderoso reina Porque el Señor todopoderoso reina Aleluya, aleluya, engendros y Agente Aleluya, aleluya, levante su voz Aleluya, aleluya, destruya ni tierra ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que no vien, Señor! ¡La va fuerte, por el Señor, todo poderoso reina! ¡Porque el Señor, todo poderoso reina! ¡Porque el Señor, todo poderoso reina! ¡Aleluya! Esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra le está La tierra le está Vierta está de luz Tensió la oscuridad Y tienda su voz Tienda su voz ¡Cuán grande es Dios! ¡Cántale! ¡Cuán grande es Dios! ¡Y todos lo verán! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Y todos volverán con gran creer Dios. Día a día Él está y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre y tu Espíritu. ¿Por qué no tiene voz? ¿Por qué no tiene voz? Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos volverán. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos volverán. Cuán grande es Dios, y todos volverán. Sobre todo bien, tú eres digno de alabar. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos volverán. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos volverán. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos volverán. Cuán grande es Dios, y todos volverán. Cuán grande es Dios, y todos volverán. Mi corazón entona la canción 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 Primera vez, aquí a mi mano izquierda hermanos, ¿quién nos visita nuestra mano izquierda por primera vez que nos esté visitando? A nuestra mano derecha, parece que no hermanos, no tenemos ningún visitante, aquí tenemos algún visitante hermanos, muchas gracias por venir. Ha escogido el mejor lugar para estar aquí hermanos, muchas gracias y que sigan viniendo, como recibe nuestra iglesia a los visitantes. Hermanos y a continuación también viene el mensaje predicado por el hermano Roberto Cal. Estaba esperando que dijera que iba a haber un mensaje cantado antes, pero bueno hermanos, aquí estamos, Dios le bendiga. ¿Cómo están esta mañana? Bendito, Señor. Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Nuevamente estamos aquí para compartir de las cosas del reino y pues como era una tradición en el tiempo del hermano Williams, él apartaba un mes cada año para hablar de mayordomía y se me pidió que compartiera con ustedes hermanos acerca de mayordomía. Específicamente en esta mañana vamos a hablar de la mayordomía de los talentos. ¿Cuántos tienen talentos aquí en esta iglesia? Unos tienen talentos y otros están lentos, pero la mayoría tenemos talentos en el Señor hermanos. Quiero que por favor me acompañe al Evangelio de San Mateo capítulo 25, verso 14 al 18. Y póngase de pie hermano porque vamos a evitar así que nos durmamos en 10 minutos, ¿verdad? Póngase de pie, vamos a leer parado la escritura. Quiero decir una cosa, no importa si uno está sentado o parado cuando lee la escritura, pero en esta ocasión nos vamos a parar y nos vamos a leer de pie las escrituras. Por favor, acompáñenme en el verso 14. Dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dio dos talentos y a otro dio uno. A cada uno conforme a su capacidad, diga capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. ¿Cómo se puede ver? Siéntese por favor y vamos a orarle al Padre en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias y te pedimos, Padre, que tú nos hables, nos instruyas, Padre, que tú nos capacites el día de hoy un poco más, Señor, para expandir y establecer el reino de los cielos sobre esta tierra, Padre, y que así mismo podamos ser, Señor, instrumentos útiles y bendición, Señor, para los demás aquí, Señor, en el entorno en el que nos movemos, oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Entonces, específicamente hoy vamos a hablar acerca de cómo administrar o la mayordomía de nuestros talentos. Estamos diciendo hace un ratito que todo mundo tiene talentos, ¿verdad? Para comprender esto, porque este es un tema específico que tiene que ver un poco con la administración, hermanos, de eclesiástica a nivel de los miembros, ¿verdad? Para entender un poco este tema, yo creo que este no va a ser un mensaje tan evangelístico, tan dinámico, sino que va a ser más que todo como magisterial, ¿verdad? Vamos a aprender cosas acerca de los talentos. Para poder entender este tema, nos vamos a contestar las cinco preguntas de oro de la comprensión que se usa cuando se le enseña a los niños lectura o escritura. Yo sé que los niños ya se fueron, pero los que están en primaria o en escuela elemental saben de lo que estoy hablando y los que son maestros. La primera pregunta que nos vamos a contestar hoy es ¿por qué? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos acerca de la mayordomía de nuestros talentos? Bueno, básicamente porque la Biblia aquí nos está diciendo que Jesús le refirió una parábola a sus discípulos y les dijo el reino de los cielos es como esto. En otras versiones de la Biblia o en otras traducciones se usa, por ejemplo, las frases es como, es parecido, es semejante, luce como, tiene similitud, alberga una apariencia como. En la Biblia, paráfrasis, en el Evangelio de, en este mismo pasaje, dice así de la siguiente manera, hermanos. Dice, el reino de Dios era como un hombre que se iba de viaje y antes de irse llamó a sus siervos y los dejó encargados de administrar su fortuna. En este pasaje nosotros, hermanos, para poder entender cuál es la motricidad del reino, de los cielos en la tierra, nosotros debemos de entender algunos aspectos que sobresalen en este pasaje y yo tengo una lista de ocho de esos aspectos el día de hoy. No ocho puntos, sino que ocho notas que hice que son relevantes en cuanto a este versículo. Yo quiero que usted, por favor, se vaya, se acomode ahí y se centre en la escritura porque vamos a leer un poco la Biblia en esta mañana para saber de qué se trata esa motricidad del reino de los cielos aquí en la tierra. Primero que nada dice ese pasaje que el amo o el Señor de aquel lugar se fue y les dejó a ellos sus bienes. Una de las primeras cosas que nosotros debemos de entender en esta mañana es que el amo se fue y le dejó una responsabilidad a sus siervos, le dejó una responsabilidad a sus lacayos, a los encargados que él tenía ahí, a sus esclavos. En otras palabras, hermano, este hombre se está yendo, pero no los está dejando desamparados o estáticos, sino que les está dejando una función por hacer. Seguidamente podemos entender por esta causa que la espera de los siervos o de los escravos no iba a ser una espera pasiva, sino que iba a ser algo proactivo. No era una opción, ellos tenían que continuar activando como siempre lo habían estado haciendo con su patrón mientras ellos estaban bajo la administración del patrón. Entonces se les deja una responsabilidad y al mismo tiempo les está diciendo tienen que estar activos, porque dice la Biblia que él les dio talentos a cada uno según su capacidad, es decir, que unos eran más capaces que otros y por eso él repartió de diferentes maneras. Entonces, hermano, seguidamente, según el comentario New Bibles, comentario de Inglaterra, dice, hermanos, que la palabra que el Señor Jesús está usando en esta historia es una palabra metafórica, él está hablando de talentos metafóricamente, es decir, está tratando de ilustrar una cosa por medio de otra. Pero para que usted tenga una idea, un talento, hermanos, en aquel tiempo era igual a seis mil denarios y un denario era el sueldo que una persona recibía por un día regular de trabajo, es decir, que le está dejando seis mil denarios por cada talento a cada uno de sus empleados, al que le dio cinco talentos, estamos haciendo la cuenta con los muchachos en esta mañana, cinco por seis igual a treinta mil días de trabajo pagados para que los administrara, para que él negociara, para que los reprodujera de alguna forma. Al que le deja dos, dos por seis mil igual a doce mil, le está dejando doce mil días de trabajo y al que le deja un talento le está dejando seis mil días de trabajo. Haga usted su cuenta, ¿cuánto se gana hoy en día? Siete, veinticinco, ocho dólares, ocho, veinticinco por el salario mínimo. Lo que usted gana en un día, eso era equivalente a un denario en aquel tiempo. Entonces, en otras palabras, les está dejando una enorme cantidad de dinero y se está usando esta figura para hacernos entender a nosotros cuál es el valor, cuáles son las dimensiones de lo que nosotros hemos recibido como hijos de Dios y redimidos en Cristo Jesús. Ya se hace hermano. Otro aspecto más, dije que eran ocho. Según los historiadores, el amo de la tierra se fue por un largo tiempo y se fue a un país muy lejano. Eso quiere decir que él debió haber hablado como todo un exitoso empresario con sus lacayos y les dijo, me voy a ir por un largo tiempo, me voy a ir a un lugar muy lejano y los voy a dejar encargados a ustedes. Prácticamente estos trabajadores eran los dueños del negocio. Ellos eran los que se iban a hacer cargo de todo el movimiento, de todo el crecimiento o decrecimiento de aquel lugar según sus capacidades y según su habilidad para hacer las cosas. ¿Sí está conmigo en esta mañana? Muy bien. Otro aspecto más. El amo dejó un negocio, hermanos, que ya era rentable, que ya era exitoso en sí mismo. No estamos hablando de una empresa que está a punto de quebrar, ni estamos hablando de un negocio en el que se está arriesgando a ver si gana. Él está dejando un negocio que ya es rentable, que ya es próspero en sí mismo. Entonces les está dando a ellos la habilidad de simplemente seguir produciendo lo que habían estado haciendo anteriormente. Está conmigo. Una cosa más, dos cosas más. Les entregó todos sus bienes. El amo se va de viaje, se va a un lugar lejano, le reparte todo y pone en riesgo todo lo que tiene en las manos de sus siervos. En las manos de sus esclavos. Otra cosa más. Siervo y esclavo era lo mismo. Lo único que el siervo era un esclavo de mucha confianza. ¿Cuántos son siervos de Jesucristo aquí en esta mañana? Solo como 15, ¿verdad? Los siervos son iguales a los esclavos. Lo único que el siervo era alguien allegado a su amo, con confianza con su amo. Alguien que podía hacer chistes con el amo. Alguien que se podía acercar y reírse. Alguien que podía cometer errores con su amo. Y que podían ser flexibles y los podían arreglar. Esa era la gran diferencia. A lo largo de la historia, cuando usted estudia, por ejemplo, la filosofía, usted se da cuenta de que el concepto de la educación vino de ahí. De esclavos que tenían los grandes señores, que eran de confianza y se llevaban a los niños a la escuela. Y les enseñaban cosas. Y les llamaban pedagogos a estos esclavos. Hoy en día hay que estudiar cinco años en la universidad para hacer eso. Pero en aquel tiempo el concepto original era ese. Era un esclavo al que se le tenía mucha confianza y se le dejaba a los hijos y el esclavo se encargaba de administrar el crecimiento y la formación de los hijos en cierta forma. Luego lo llevaba a la escuela y la escuela hacía el resto. Se me viene a la mente, hermanos, porque hay muchas hermanas aquí en la congregación que trabajan en eso. Están cuidando niños. Y es interesante porque los niños aprenden a hablar español y aprenden a comer chile y aprenden a quebrar piñatas. Aunque los padres sean alemanes o suizos o sean nativos de aquí, o sean blancos, morenos, lo que sea. Pero hay una transformación, hay una formación en todo este proceso. Entonces la Biblia dice que este hombre viene y le deja todos sus bienes a estos siervos que realmente eran esclavos, ¿verdad? Y les dio según su capacidad. Esto también quiere decir, hermanos, que la capacidad que usted tenga no necesaria va a determinar qué tanto Dios le va a dar. Pero sí hay unos que tienen más responsabilidades que otros. Por ejemplo, yo tengo una gran responsabilidad al estar aquí y siento un gran nerviosismo. Hoy una hermana me preguntaba, hermano, ¿usted se pone nervioso cuando pregada? Yo le digo, definitivamente me pongo nervioso. Porque uno tiene la responsabilidad y mientras usted más sabe la escritura, es más responsable. Por ejemplo, yo le, y le compartí a la hermana, yo le cité esta Biblia, a usted que es la Biblia Dios habla hoy, o parafrasis, y esa Biblia habla de una forma más contemporánea este pasaje. Pero si usted lee el versículo siguiente, ahí da una conversión de monedas, en donde dice que a uno le entregó cinco mil monedas, a otro dos mil y a otro mil, y esa conversión está mal, no está pegada a la verdad histórica. Entonces, yo no le voy a enseñar a usted el siguiente versículo de esta Biblia, porque yo ya sé que está mal y tengo la responsabilidad de no enseñarles eso a usted. Entonces, unos tienen cierta responsabilidad que no tienen otros. Otros tienen menos responsabilidad. Lo que sí es cierto es que todos tenemos talentos y todos los tenemos que usar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dependiendo de la cantidad de talentos que usted tenga, usted es llamado a servir y usted es llamado a usar y a desarrollar y a bendecir a los demás a través de esos talentos. Hace unos cuatro días me llamó un hermano y me contó que el pastor de su iglesia renunció de la iglesia y a él le cayó la pacaya encima, hermano. Él se quedó al frente de la congregación de un día para otro. Esas cosas pasan y eso pasó aquí en Houston. Entonces, él me estaba diciendo, hermano, no sé qué hacer y pues ahorita se fue el músico, se fue el pastor y estamos así, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar el próximo domingo. Yo le digo, hermano, ¿qué va a pasar? Que haga servicio, hágase cargo y siga haciendo lo que estaba haciendo el pastor anteriormente y Dios va a proveer un músico. ¿Y qué tal si usted viene, hermano, el otro domingo y nos acompaña con la música? Con mucho gusto, hermano. Le digo, con mucho gusto. Porque si yo tengo la habilidad o el talento o la capacidad, como usted lo quiera llamar, de hacer eso, ¿por qué no lo voy a hacer? Por el reino de Dios, por el reino de los cielos. Entonces, dependiendo la capacidad y los talentos que usted tenga, así usted se va a mover en el reino de los cielos. Dice la Biblia que este hombre ya conocía a sus siervos. Entonces, dijo, bueno, a este le dejo cinco porque este es más pilas que el otro, ¿verdad? A este le dejo dos porque, pues, ahí va. Y a este le voy a dejar uno por si acaso, ¿verdad? Este no tiene tanta capacidad como el otro. Entonces, algunos profetizan, otros predican, otros enseñan, otros dan la mano en la puerta. Pero todos son talentos. Y todos los talentos van a tener que ser contabilizados. Y Dios le va a hacer a usted una auditoría en el final de los tiempos acerca de los talentos que usted tenía. ¿Y cuál era su talento? ¿Cuál era la función en su iglesia? Entonces, se le va a pedir cuentas de alguna forma. Ahora, vamos a seguir aquí. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros aprendamos estas cosas? Bueno, porque el reino de los cielos es semejante a este aspecto, a esta situación, a esa historia que se está moviendo. Ahora, ¿cómo se aplica eso a lo espiritual? Esa es la segunda pregunta que nos vamos a contestar en esta mañana para tratar de entender esta situación. ¿Cómo nosotros aplicamos esto al reino de los cielos? Acompáñenme, por favor. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 4 y verso 12. Primera de Corintios 4. Vamos a ver desde el versículo 1 y 2. Cuando tenga, dígame en el manos. Primera de Corintios 4. Ok, dice así la escritura, verso 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Primera de Corintios, perdón. Déjame un segundo, hermano, estoy un poquito lento en esta mañana. Y eso que le puse clip a todos los textos. Dice, verso 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres, ¿por qué? De Cristo. ¿Qué más? De los misterios de Dios. ¿Cuántas cosas son misterios en el Señor? ¿Cuántas? Todo, hermano. Todo es un misterio. Si usted le habla a la gente en la calle de las cosas que Dios puede hacer o de las cosas que Dios hace, muchos piensan que están locos, ¿verdad? Muchos piensan que Dios no puede hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque para los que se pierden, dice la Biblia, locura. Para nosotros ya no es misterio porque nos ha sido revelado en el Señor todas estas cosas. Pero para la gente que no conoce a Cristo, no. Entonces, somos nosotros administradores de las cosas de Dios. Verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores. ¿Quiénes son los administradores? Levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, como siete. Los administradores, dice, que cada uno sea hallado, ¿cómo? Sean hallados fieles. Entonces, no sé si usted ve la analogía aquí, ¿verdad? El amo es el Señor y el cede sus dones a los hombres y los hombres se convierten en administradores de las cosas de Dios. Vamos a ver otro pasaje, por favor. Efesios, capítulo 4, verso 8. Efesios 4, verso 8. ¿Cuánto lo tienen? Dice así la Biblia. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio qué? Dones, carismas a los hombres. Dio carismas, la palabra en griego es carisma. ¿Sabe qué es carisma? Es algo que es gracioso, es algo que cae bien, es algo que es agradable ante los ojos de los demás. Entonces, Él dio dones carismáticos a los hombres para que nosotros a través de Él y con el poder, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo cayéramos bien haciendo las funciones que hacemos en el Señor. No sé si conoce usted cristianos así. ¿Sí? ¿No? Ok. Una hermana dice. Ok. Entonces, hermanos, ¿cómo se aplica esto a lo espiritual? Dios es el administrador y Él da dones a los hombres y nosotros convertimos en administradores de las cosas de Dios, de los misterios de Dios, de las cosas que Dios quiere que nosotros usemos para hacer funcionar el reino de los cielos. Ahora, número uno, el amo de la obra, el dueño de la casa, el dueño de la tierra es el Señor. Él es el todo absoluto y por eso Él se merece toda la gloria y toda la honra que alguien diga a mí en este lugar. Él es digno de toda la alabanza. Él es el merecedor, hermanos. Por eso no importa el don y no importa el talento que usted o yo tengamos. Como quiera, los talentos no son de nosotros, ¿verdad? Los talentos son de Dios. Los talentos le pertenecen a Él y el fruto, el valor, el resultado de lo que esto tenga le va a ser cedido al Señor. Él va a recibir la gloria de estas cosas. Por eso nosotros, hermanos amados, tenemos que tener muchísimo cuidado el día de hoy con lo que está pasando en la iglesia alrededor del mundo, en donde se están levantando grandes estrellas y gente del espectáculo dentro de la casa del Señor dándose la gloria por las cosas que hacen supuestamente para el Señor. Hay lugares en donde prácticamente se ha convertido en ídolos los hombres de Dios. Yo me acuerdo hace muchísimos años, estaba todavía mejor la cosa, en el año 93, había una iglesia enorme en mi país donde los servicios eran de 10 mil y 15 mil personas y habían cuatro servicios diarios y el pastor general de ahí, el apóstol Otoniel Ríos Paredes era quien predicaba, hermanos, y cada vez que predicaba realmente era una gran bendición, una cosa tremenda. Yo me gozaba, hermanos. El servicio empezaba a las seis de la tarde, había gente esperando a conseguir un puesto a las tres y cuatro de la tarde. Había gente que pasaba todo el día ahí y desde temprano ponían sus cosas hasta adelante, para estar adelante para escuchar la palabra del Señor. Una cosa tremenda, hermanos, casi igual que aquí, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando el hermano predicaba era tremendo, pero si el hermano no predicaba, había un gran bajón de expectativa en la gente. ¿Sabe por qué? Porque la gente de alguna forma inconsciente estaba haciendo de este hombre un ídolo, estaba haciendo de este hombre la atracción principal de la congregación. El único principal es Cristo, díganme conmigo. El único que se merece la gloria es Cristo, hermano, no importa qué estudió usted, no importa quién es usted o cuántos años tiene aquí, el dueño de toda la gloria y de toda la honra es Cristo Jesús y a Él hay que alabar y a Él hay que rendirte todo el tributo por todas las cosas que pasan en la congregación porque sin el Señor porque sin el Señor hermanos no somos nada de hecho no lo éramos antes de conocerlo a Él entonces Él es el dueño absoluto y el que merece toda la gloria de todas las cosas no sólo eso cómo nosotros aplicamos esto a lo espiritual muy bien el Señor dio todo hermanos por usted y por mí Él no dio el 75% ni el 80% Él dio todo diga todo cuántos se gozan por eso quiénes éramos nosotros para que el Señor diera todo por nosotros pero entonces Él es el dueño de los talentos Él es el Señor de la casa pero Él dio todo por nosotros como hizo aquel hombre con sus lacayos a quienes les dio toda su fortuna y todos sus bienes acompáñenme al libro de Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 versos 7 y 8 ese se lo sabe de memoria toda la congregación creo yo está conmigo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta y muerte de por lo cual Dios también le exhaló hasta la mitad hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo dice pero Él se despojó y Él se dio Él se vació a sí mismo de todo lo que tenía por usted y por mí entonces otro principio que nosotros debemos de entender acerca de los talentos es que para poder haber tenido nosotros esos talentos primero Dios permitió que su Hijo Jesucristo se vaciara a sí mismo para que nosotros obtuviéramos esa bendición eso quiere decir que aunque los dones y los talentos son gratuitos no son baratos cuántos dicen a mí en esta mañana estamos hablando con los hermanos los jóvenes de que gracia en latín se dice gratis ya sabiste cuando dan algo gratis ¿verdad? hace unos días estuvieron dando estampillas para comida en el centro gratis hermano ya se imagina las colas ¿verdad? eran unas colas enormes hermano para ir a recibir las estampillas ¿sabe por qué? porque eran gratis ahora que fueran gratis no quiere decir que no tenían valor está conmigo en esta mañana que los dones son gratis no quiere decir que no tienen valor o que son baratos si está conmigo y estábamos hablando con los hermanos también estoy haciendo un recuento hermano creo que hasta apuntó eso estamos haciendo un recuento hermano de eso es tan así la situación que la educación en nuestros países Salvador, Honduras, Guatemala etcétera presenta un más bajo grado de graduandos en las universidades públicas que en las pagadas las universidades pagadas hay más gente graduándose y más gente teniendo éxito que en las universidades públicas ¿sabe por qué? porque la gente en las universidades públicas tienen poco no todos pero un buen número de ellos tienen poco que la educación es gratis y que no hay que pagar un costo y que no hay que reponer todo aquel esfuerzo que están haciendo los papás como en las universidades pagadas está conmigo entonces hermanos los dones son gratuitos son invaluables pero fueron dados por Dios a través de Cristo Jesús porque Cristo Jesús se vació a sí mismo y dio todo por nosotros otro principio que nosotros debemos de entender en esta mañana con respecto a los talentos estamos hablando de la mayordomía de los talentos así hermano dirá usted verdad poco a poco vamos a ir desglosando esto pero una de las razones amados hermanos es de que usted y yo no dimos nada a cambio por los talentos muchos aquí predican yo ahorita vi al hermano Carivay y se me vino hermanos muchos predican otros enseñan otros reparten otros tienen la habilidad tienen la bendición tienen el respaldo de Dios para repartir a los demás y cada vez que ven una necesidad ahí están y se ponen la del pueblo hermanos y reparten y reparten otros tienen otro tipo de habilidades el hermano cocina y cocina muy bien por cierto y esa es una gran bendición y es una habilidad y es un talento que por lo menos yo no tengo pónganme a cocinar a mí va a ser un desastre hermano ni se les ocurra por favor invitarme a ese departamento este año que viene porque yo no sé hacer eso tal vez puedo aprender pero soy pésimo haciendo eso el hermano es lo máximo si o no si el es lo máximo entonces hermanos nosotros no dimos nada por cada talento que tenemos y quiero decirle que hay gente muy talentosa en esta iglesia una de las personas hermano como yo agarro parejo hermanos pero una de las personas que a mí me ha sorprendido en esta congregación y esto es para la gloria de Dios hermano que me ha sorprendido en este lugar por la cantidad de talentos que tiene ese hermano que toca la guitarra aquí no sé si usted lo ha valorado o no lo ha valorado es como el hermano siempre está todos los domingos ahí verdad se hizo habitual verdad es como ver los congos o las bocinas o cualquier otra parte del mobiliario aquí pero este hermano tiene una cantidad de talentos que usted no se imagina el canta hermanos tal vez porque no conocemos mucho de música pero él canta primera y segunda voz toca la guitarra toca piano toca batería es muy correcto en los ensayos es muy constante en los ensayos tiene una cantidad de talentos ahora Dios va a demandar por esos talentos y por eso yo sé que Dios va a levantar ese hermano y Dios lo va a bendecir y si fuera por mí hermanos yo lo pondría como un segundo director de alabanza en este lugar porque él podría traer una unción fresca a este lugar y podría llamar a los jóvenes y podría hacer cosas un poco diferentes no porque el hermano está haciendo algo que no está bien sino que simplemente para que haya variedad porque tiene la cantidad de talentos y algún día Dios lo va a levantar en un lugar y ese hermano va a estar bendecido en algún lugar donde él va a tener la oportunidad de bendecir a los demás con la gran cantidad de talentos que tiene solo lo único que le falta hermano es predicar pero este hermano en las manos de Dios puede ser de gran bendición en muchos lugares y en muchos países y para muchas personas ¿cuántos están conmigo? igual muchos otros hermanos predican cocinan hacen tantas cosas hermanos es impresionante como Dios los usa esos son talentos pero nosotros no hemos dado absolutamente nada por esos talentos no pagamos nada no porque somos guapos no porque somos inteligentes por la gracia y la misericordia de Dios ¿cuántos están conmigo? usted dirá bueno eso ya lo sé si el problema es que la iglesia está como el cuate que tenía un talento ¿verdad? estamos pasivos y no se están desarrollando y no se están moviendo por alguna o por otra razón por eso es necesario que estos temas se toquen y nadie como el hermano Williams que lo hacía de una manera magistral pero yo estoy pidiendo al señor que me dé sabiduría para poder compartir con ustedes y que podamos aprender algo en esta mañana está conmigo entonces él es el señor como nosotros vamos a aplicar esto a lo espiritual él es el señor de la casa él es el dueño de los talentos y de todas las cosas dos él dio todo por nosotros y número tres nosotros no hemos dado nada absolutamente para tener estos talentos ni para poder fluir en ellos ahora la capacidad dice que que este hombre les dio conforme a su capacidad eso quiere decir que había unos más capaces que otros está conmigo hágale al hermano que tiene la para así dígale que tan capaz es usted hermano hágale hágale porque había unos cuantos durmiendo ahí es usted capaz dígale es usted capaz hermano es usted capaz de administrar los dones de Dios muy bien entonces hermanos como nosotros aplicamos esto a lo espiritual la tercera pregunta la tercera pregunta que nos tenemos que contestar en esta mañana es que que es un talento en el entorno en el que nosotros nos movemos porque la parábola a la que Jesús está refiriendo él está hablando de una forma metafórica él está poniendo el aspecto de los talentos porque un talento representa una gran cantidad de dinero hermanos tener un talento era tener una gran cantidad de dinero entonces él está tratando de decir que esta es una forma de reflejar lo invaluable que son los talentos en el Señor si está conmigo entonces pero que es un talento en nuestro entorno espiritual o que es un talento a nivel humano un talento consiste en la planeación organización desarrollo control y coordinación de una habilidad hermanos que tenemos de parte del Señor en pro de la bendición y bienestar de los demás yo quiero que veamos un ejemplo en relación con eso primera de Samuel por favor capítulo 17 verso 49 y 50 49 y 50 primera de Samuel primera de Samuel capítulo 17 verso 49 y 50 ¿cuánto lo tienen? gloria a Jesús dice así metiendo David su mano en la bolsa tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro para mí ese es uno uno de los ejemplos más impresionantes de cómo poner los talentos al servicio del Señor le voy a decir por qué mire hermano incluso hasta traje esto ¿sabe qué es esto verdad? una piedra esta no es una piedra cualquiera esta es una piedra de río hermano ¿sabe qué pasa con estas piedras? ¿quién sabe? ¿quién levanta la mano? lo que pasa es que las corrientes las corrientes de las aguas hermano a través de que pasan los meses y los años van desgastando los bordes filudos hasta que la hacen una piedra redonda ¿y sabe cuál es la diferencia entre esta piedra y las otras? esta es una piedra aerodinámica si usted la tira va a viajar con mayor velocidad que una piedra que tiene puntas y filos porque la punta y filos detienen el aire entonces esto va a desarrollar más velocidad que una piedra común y corriente esta es la red de mi jardín hermanos una piedra así fue la que el rey David usó para descontarse al Goliat ahora le voy a decir una cosa hermanos no es otra cosa más que la evidencia de un talento desarrollado de una habilidad de algo que él ejercitó que en determinado momento representó hermanos la victoria del pueblo de Israel el pueblo de Dios y lo que hoy representa una de las historias y uno de los pasajes de la escritura más leídos por todos los cristianos y de mucha bendición ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos están conmigo en esta mañana? ya los veo como cabeceando ¿verdad? lo bueno es que el que guarda nuestras almas nunca cabecea siempre está despierto siempre está con sus ojos atentos a sus hijos digan amén conmigo hermanos en esta mañana por favor muy bien veamos que es lo que dice la Biblia entonces bueno ya leímos ese pasaje entonces una de las cosas en cuanto a los talentos o las habilidades o la capacidad que alguien ha desarrollado ejercitando sus talentos hermanos es el hecho de que un talento no es algo que alguien te impone a ti no es alguien que alguien te va a decir ok tú vas a ser pastor de la iglesia ¿verdad? o tú vas a ser evangelista de la iglesia o tú vas a ser el maestro de la iglesia o tú vas a hacer tal cosa el talento que nosotros tenemos de parte de Dios es algo que Dios nos va a decir a nosotros que nosotros tenemos o para nosotros saber en otras palabras cuál es el talento que nosotros tenemos nosotros tenemos que ir al Señor para que el Señor nos diga a nosotros ahora no le estoy diciendo a usted entonces que ahorita que vayan a hacer los llamamientos para todas las cosas usted diga que no ¿verdad? porque usted está esperando que Dios le diga porque habrán cosas en las que usted va a tener que estar practicando como hizo el Rey David con su onda durante algún tiempo hasta que Dios le declare a usted cuál es el talento que usted tiene está conmigo en esta mañana hasta que usted sepa cuál es el talento que el Señor le ha dado pero todos tenemos talentos diga así ¿cuál es su talento? pregúntele al Señor vaya al Señor en oración y que el Señor le diga a usted qué es el talento que usted tiene Señor ¿cuál es el talento que yo tengo? ahora yo sé hermanos como les decía anteriormente yo puedo medio tocar un poquito instrumentos ahora yo sé que el llamado de Dios para mi vida no es ser músico el resto de mi vida o ser un adorador el resto de mi vida con el piano ahí enfrente de la congregación pero si es un talento que tengo que puedo usar si es algo que puedo usar para ser de bendición para la gente y yo le voy a decir hermanos la gloria la honra es del Señor y el Señor lo sabe perfectamente bien pero ese ha sido un talento que a mí me ha llevado por muchos lugares hermano no importa lo bien o lo mal que lo haga de hecho yo nunca me he aprobado a mí mismo de que tan bien lo hago o si soy realmente muy profesional he practicado he hecho la lucha ahí en lo que cabe verdad pero me ha llevado por muchos lugares y me ha abierto muchas puertas y he tenido la bendición de bendecir a muchas personas a través de esto ahora yo he orado al Señor y le he dicho yo al Señor que si ese es mi talento y que si él me lo confirma a mí sí y si me lo ha confirmado y eso es lo que nosotros tenemos que hacer delante de Dios ir delante de Dios y decirle Señor bueno este cuate hoy habló de los talentos cuál es mi talento en que yo tengo que empezar a desarrollarme para ser de bendición para los demás para que el reino de los cielos se expanda sobre la tierra está conmigo en esta mañana le hago otra pregunta ya sabe usted cuál es su talento que bueno si usted no sabe cuál es su talento ya tiene 10 20 30 40 80 años en el evangelio ha perdido mucho tiempo ya usted tiene que saber cuál es su talento delante de Dios para empezar a usarlo y desarrollarlo en la obra del Señor porque el apóstol Pablo dijo que todos somos miembros de un cuerpo imagínese que usted no tiene una mano o no tiene un pie o no tiene un ojo eso es lo que está pasando con la gente que no sabe cuál es su talento y que no lo está desarrollando ya vienen los llamamientos y aunque usted no sepa cuál es su talento si usted se siente atraído por algo cuando le hagan la propuesta diga sí y empiece a practicar hermanos una vez el hermano Marcos Witte hizo una figura y él dijo que algún día nos vamos a presentar delante del Señor y vamos a estar ahí en la entrevista con el Señor verdad en su oficina y él le va a decir hijo mío yo quería ser de ti un gran trompetista señor pero yo ni sabía nada verdad bueno sí nunca practicaste nunca te involucraste nunca te acercaste nunca hiciste la lucha por tratar de ver si era eso no entonces hermanos le preguntamos a Dios y que el Señor nos aclare a nosotros ¿Dios puede hacer eso? ¿Cuántos creen que sí? ¿Dios puede hablar y le puede decir sí mi hijo ese es tu talento ¿sí o no? sí porque si Dios no soe nuestras peticiones nuestras quejas y nuestras angustias también nos puede hablar ¿verdad? ¿está conmigo? entonces vamos y le preguntamos al Señor ¿cuál es nuestro talento? muy bien un talento es algo hermanos que tú tienes la responsabilidad de desarrollar en el Señor no es una una cosa que tú debes de mantener estática en tu vida sino que es algo que tiene que estar constantemente en movimiento ahora van a van a pasar un montón de cosas a mí me han pasado van a haber un montón de tropiezos van a haber un montón de luchas va a haber un montón de gente que así como está pasando ahorita este hermano empezó otra vez con lo mismo ¿a qué hora va a terminar de predicar? van a haber un montón de luchas van a haber un montón de conflictos van a haber un montón de oposiciones a las cosas que usted va a hacer pero eso no tiene no quiere decir que usted se va a quedar estático usted tiene que seguir desarrollando su talento en Dios tiene que seguir moviéndose en el Señor como hizo aquel hombre que le dejó los talentos a sus lacayos ¿verdad? en movimiento en acción para poder hacerlo ahí mismo en primera de Samuel 17 yo voy a terminar hermanos verso 40 primera de Samuel 17 verso 40 está conmigo y dice así y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras ¿por qué cinco? no cuatro no tres ¿por qué no siete? escogió cinco piedras lisas ¿por qué no de las otras? del arroyo y las puso en el saco pastoril en el surrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue a buscar o se fue hacia el filisteo ¿por qué lo hizo así? bueno hermanos muy simple porque él era todo un experto en lo que hacía ¿sabe que yo hice una onda de esas? porque lo vi en un canal en el Discovery Channel y hice una onda igual así como las que usaba David y empecé a practicar y a tirar así al fen del jardín y practicando y practicando no sabe el daño que pueden hacer esas ondas en las manos de los expertos hermano y practiqué como tres o cuatro veces y una vez la piedra se fue y solo oí un grito como a tres casas no estoy bromeando estoy bromeando solo para que despertaran pero bueno este hombre era todo un experto en eso ese hombre sabía lo que hacía entonces el talento es algo que usted tiene que desarrollar es algo que tiene que darle movilidad si este muchacho no hubiese sido experto en lo que hacía hermanos tal vez hubiera sido lo propio de Israel si él hubiera perdido en contra de Goliat porque no solo ya la traían contra Israel no solo se burlaban ya eran objeto de chiste imagínense que David no hubiera podido ganar ese combate frente a Goliat entonces desarrollando el talento hermanos dándole movilidad al talento en unos versos antes dice que habló David con el rey Saúl le dijo mira yo cuedo las ovejas de mis padres y cuando vienen los leones y vienen los osos y quieren comerse alguna de las ovejas yo los agarro y les hago una llave maestra y los mato y me deshago de ellos entonces dice que convenció a Saúl y Saúl le dijo bueno está bien que el señor te ayude ve a pelear con el filisteo y dice que se quitó su armadura y se la puso al pobre David que ha de haber sido un muchachito chiquito flacuchín hermanos eso no es doctrina no creo que se lo tome usted así como pierdo mi salvación por lo que él dijo era un muchachito pequeño jovencito delgadito menudito hermanos y cuando le ponen la armadura de Saúl el pobre muchachito ni podía caminar y dice la Biblia que entonces David les dijo saben que voy a dejar esto aquí porque esto yo no lo he practicado entonces el talento hermanos es algo que se practica es algo que se desarrolla Flor sabe muy bien hermanos aunque como le digo yo no me he convencido a mí mismo que soy Beethoven tocando el piano yo practico en mi casa y ella sabe hermanos y cuando yo estoy practicando ahí ella mejor se da la vuelta y se va porque sabe que media vez yo me meto en eso hermanos no me mueve nadie de ahí y estoy estoy practicando estoy cantando y toda la cosa y nadie me mueve de ahí porque el talento hay que desarrollarlo y hay que practicarlo ya voy terminando hermanos muy bien tú debes descubrir cuál es tu talento en Dios eso ya lo dijimos ahora quién quién es llamado a ejercitar los talentos del Señor son los que están aquí arriba son el músico el pastor los diáconos todo mundo hermanos todos somos llamados a ejercitar nuestros talentos ¿sabe por qué? porque Dios nos dio talentos a todos diga hermano volteese con el que tiene la paridad y dile hermano usted tiene un talento de Dios dígale hermano sin vergüenza usted tiene un talento de Dios todo mundo tiene un talento de Dios no le empiece a contar la novela ¿verdad? solo dígale eso ya ya viste en qué quedó Josué ¿verdad? no, no, no hasta ahí no más tú tienes un talento de parte de Dios muy bien todos tenemos un talento de parte del Señor acompáñenme a 1 Corintios capítulo 12 ya voy terminando 30 minutos más ya 1 Corintios capítulo 12 versos 7 versos 7 hermanos dice así ¿cuánto lo tienen? ¿cuánto lo tienen? ok pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para aprovecho ¿a quién? a cada uno de quién de todos nosotros ¿verdad? a todos les fue dada hermanos un talento de parte del Señor así que no hay pretextos ¿verdad? ¿cuál es su talento? hay que movilizarlo en el Señor otro pasaje ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12 versos 12 y 13 acompáñenme ahí mismo ahí mismo hermano dice así porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también en Cristo vea el verso 13 porque por un solo espíritu fuimos ¿quiénes? todos bautizados en un cuerpo sean ¿qué? judíos o griegos no importa ¿verdad? sean esclavos o libres no importa y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu ahora ¿y eso qué tiene que ver? bueno lea los versículos de atrás ¿verdad? está hablando de los talentos está hablando de los dones todos fuimos bautizados en el mismo espíritu y Dios entregó a cada uno para provecho talentos dones habilidades carismas para que las desarrollemos en Dios otro otra cosa que nosotros debemos de pensar hermanos es de que un día vamos a estar delante del Señor y el Señor a nosotros nos va a pedir cuentas por los talentos que tenemos ¿sabe? porque los talentos pueden marcar la diferencia en alguna cosa yo no sé si fue el hermano Williams porque yo soy muy olvidadizo pero una vez iba un muchachito caminando en uno de esos pueblecitos en medio de la nada de Estados Unidos y Dios le tocó su corazón que le hablara de Cristo a otro muchachito que estaba en la lavandería y dice que sintió tan fuerte en su corazón irle a hablar y se acercó a la lavandería y le tocó la espalda al muchacho y le empezó a hablar de Cristo y fue tan impactante que el muchachito que estaba en la lavandería fue tocado por Dios y aceptó al Señor en su corazón y empezó a asistir a la iglesia y empezó a crecer y empezó a predicar y su nombre es Billy Graham entonces como el talento como la habilidad de una persona puede marcar la diferencia de una manera magistrala se calcula que Billy Graham la gloria es de Dios hermanos se calcula que Billy Graham predicó en toda su vida alrededor de dos billones de personas en español dos billones de personas no es billones en inglés billones en español dos millones de millones de personas en toda su historia a cuatro le hemos predicado usted y yo como un talento como una habilidad como la capacidad de ser carismático para hablar por ejemplo o de ser extrovertido hay gente que es muy chistosa aquí en medio de nosotros que tiene mucha facilidad para acercarse a la gente en la tienda en el taller en la farmacia y que inmediatamente pueden romper el hielo y pueden hacer una conversación y pueden compartir de Cristo con los demás es cierto o no es cierto y así en diferentes formas Dios se puede manifestar ahora cuando es la última pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana cuando nosotros hermanos amados debemos de desarrollar nuestros talentos como yo no sé todas las cosas y me gusta ir a la biblia quiero que me acompañe a romanos capítulo 12 verso 6 goces hermanos goces porque estamos compartiendo la palabra del señor hay hay muchos predicadores que hacen uso y hacen alarde de su capacidad para hablar y para comunicarse y muchas veces no estoy diciendo en esta iglesia hermanos pero dan mensajes en donde lo menos que hacen es hablar de Dios y lo menos que comunican es al señor aunque toda la gente esté emocionadísima viéndolos contentos felices sea muy agradable y muy chistosa su su prédica muchas veces no están compartiendo el señor entonces gócese porque estamos leyendo pasajes de la escritura y estamos estudiando del señor en esta mañana cuántos están conmigo verso 6 del capítulo 12 de romanos de maniendo de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha estado si el de profecía conforme profecía conforme a la medida de la fe y así sigue dando una lista pero acompáñeme hasta el hasta el versículo 11 y en lo que requiere que diligencia no perezosos sino que fervientes en espíritu sirviendo al señor en lo que requiere diligencia no a quedas de caballos verdad que aquí van los vaqueros en lo que requiere prontitud en lo que es relevante en lo que es prioritario hay que darle uso a los dones del señor póngase de pie hermano por favor en esta mañana póngase de pie ahí donde está vamos a orar al señor vamos a agradecer al señor por su palabra cierre sus ojos un momento por favor empiece a darle gracias al señor ahí donde está con sus propias palabras empiece a darle gracias al señor ahí donde está agradezca al señor ahí donde está empiece a hacer un recuento en estos momentos de que Dios le ha dado que habilidades que capacidades que carismas tenemos para servir a los demás para bendecir a los demás ahí donde está con sus ojos cerrados no pierda su tiempo no espere a ser guiado no espere a ser manipulado por alguien dele gracias donde está dice la biblia entraría a tu presencia en acción de gracias gracias ahí por lo que tengo gracias por lo que me has dado gracias por la habilidad gracias por la facilidad gracias señor porque me has hecho virtuoso en esta capacidad en este talento en esta habilidad que tengo señor ayúdame enséñame muéstrame señor como ser de bendición para los demás enséñame como bendecir a los demás a través de estas cosas que tengo padre o si su pregunta en esta mañana es no sé cuál es mi habilidad no sé cuál es mi don no sé qué hacer señor estoy en esta mañana delante de ti para que tú reveles a mi vida y me enseñes señor como tú me puedes usar para bendición de los demás los días son malos los días son muy malos la mesa es mucha y los obreros son muy pocos ahí donde está agradeciéndole al señor déjeme decirle con sus ojos cerrados ahí donde está orando al señor en la matanza que hubo en las vegas mientras la gente entraba al concierto ese de de música country que iba a haber ahí en la entrada de ese lugar había un hombre un predicador de esos que andan en las calles y ese hombre estaba predicándole a la gente y les estaba llamando al arrepentimiento y les estaba pidiendo que regresaran al señor que aceptaran a Jesús en su corazón mientras este hombre estaba predicando ahí mucha gente estaba pasando burlándose de él mucha gente se mofaba mucha gente lo miraba como un bufón o como un anticuado ya está este con sus cuentos otra vez aquí mira lo que pasó mira cuánta gente pudo haber entregado su corazón a Cristo Jesús en ese lugar independientemente si hubieran seguido vivos o no independientemente si hubiera pasado al día siguiente o no esta gente hubiera estado con Cristo que habilidad nosotros tenemos que Dios nos está revelando que podemos hacer por los demás en esta mañana hermanos amados si usted ya está en Cristo Jesús si usted ya tiene acceso a los talentos de Dios si usted tiene la bendición de poderse llamar hijo yo le doy gracias al señor por su vida pero si usted no conoce a Cristo Jesús en esta mañana yo le quiero hacer la invitación y solo por medio de una oración usted puede irse con Cristo a este lugar solo abriendo su corazón en esta mañana usted puede ingresar al reino de los cielos y tener una vida eterna en Cristo Jesús si usted no conoce a Cristo y quiere hacer esa oración conmigo repita esta oración por favor dígale señor Jesús en esta mañana te entrego mi vida y te entrego mi corazón para que tú seas mi señor y mi salvador y me transformes y me pases de muerte a vida y me hagas una nueva persona yo te confieso hoy como mi señor y como mi salvador en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén si usted hizo esa oración déjeme decirle que las cosas van a cambiar para usted se lo puedo garantizar y el pueblo de Dios dice hermanos Dios les bendiga se pueden sentar muchas gracias estamos despedidos hermanos solamente quería vi unos visitantes que estaban por aquí quería decirles bienvenidos si no estaban antes de la bienvenida y decirles que les seguimos esperando cuando gusten las puertas de esta iglesia estarán abiertas Dios me los bendiga a todos a cada uno de vosotros les esperamos a las seis de la tarde a las visitas que estuvieron con nosotros esta tarde tenemos estaremos aquí el templo abierto a las seis de la tarde Dios les bendiga 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 Gracias por ver el video.